Cinco con cincuenta y cuatro minutos, esto es UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno, y el fanpage Vivi UPAO TV. Y mucha polémica, a la vez mucha incertidumbre y malestar ha generado esta demora en la transferencia del dinero de las cuentas del gobierno regional hacia la hacia el gobierno provincial de ASCOPE para poder adquirir la tan añorada planta de oxígeno para esta provincia que ha sido y sigue siendo muy golpeada por la pandemia. Hemos conversado días atrás con el alcalde John Vargas, donde prácticamente solicitaba y exhortaba y se dirigía a todos los medios a que los autoridades del gobierno regional puedan concretar esta transferencia y hacer posible esta planta de oxígeno. Hoy ya llegó a un momento bastante polémico, tenemos un enlace con la periodista Elcir Apósito desde la provincia de ASCOPE para que nos comente cuál es la real situación de este problema que ha generado el no cumplimiento oportuno de la transferencia de dinero del gobierno regional al gobierno provincial de ASCOPE. El Cira, bienvenida, Opao Noticias, muy buenas tardes. Hola, Beto, muy buenas tardes, sí, efectivamente, el día de hoy en ASCOPE tuvimos la visita del gerente general Roger Roger Ruiz, quien estuvo acompañado también del gerente de presupuesto del gobierno regional, en donde dio a conocer, pues, y pidiendo la disculpa del caso, ya que no pudieron entregar ya la suma de los 500 mil soles, como se acordó hace unos meses atrás. El día de hoy se comprometió a a entregar el día veintisiete, sin falta, esta cantidad de dinero que falta para así ya tener la planta de oxígeno que tanto anhelamos todos los ASCOPANOS aquí en la provincia de ASCOPE. Bien, vamos a decir a por favor a ver enseguida justo lo que tú estás comentando, las imágenes de estas declaraciones que hace el gerente regional. Adelante, por favor. Primero pedir disculpas a a en ese caso a la pueblo de ASCOPE, hay unos procedimientos que hay que seguir con el Ministerio de Economía y Finanzas, y el día de hoy hemos sumido el compromiso con nuestro alcalde y con los regidores para que a más tardar, el día veintisiete de julio, se pueda hacer la transferencia financiera de los quinientos mil soles para poder, que la municipalidad pueda adquirir la planta de oxígeno y así poder atender esa necesidad de la población de ASCOPE. El día veintisiete es el día de plazo máximo que hemos sumido con los autoridades, he venido con mi gerente de presupuesto quien tiene la responsabilidad de la transferencia para poder hacerlo y poder impulsar el tema de la planta de oxígeno. El gobierno regional debe saber que ASCOPE es una provincia con más de ciento cuarenta mil habitantes y nos ha dejado huérfanos, como le he dicho, acaso función del centro temporal, acaso han habido mejoras en el centro de salud de Paijá, en el centro de salud de Chocope, en el centro de salud de Catacán, o se ha acabado el saneamiento físico legal del ex hospital San Francisco, para que nos demos cuenta que nunca más debemos de apoyar a estos gobiernos regionales indeficientes. ¿Qué pasaría si el día veintisiete no cumplen? Tendremos que a nivel de consejo tomar un acuerdo y ir a exigir a Manuel Yenpen que sea prácticamente tome su decisión. Como ha dicho al emplazamiento de la regidora Liliana Escobar, yo renuncio. Si no van a cumplir hasta el veintisiete, que se vayan, porque creo que la región debe de pensar en todos sus liberteños, y no solo en los trujillanos. Sí, bien. Ahí estaban las declaraciones de ambos funcionarios, estaba el gerente del gobierno regional, y el alcalde. Finalmente, el alcalde ha pedido que renuncie, en caso no cumpla con su, con lo, con lo prometido, ¿verdad? Así es, dijo que si el veintisiete no depositaban a las arcas municipales la cantidad que ya se ha ofrecido, pues, que renuncie a su cargo, ya que no hace una buena gestión, que es lo que él reclamó. Finalmente, ¿qué argumentó el gerente por qué esta demora en la transferencia del SIDA? Según que, bueno, se retrasaron en un, en uno de los, de las fechas, y que el Ministerio de Economía, pues, este, tiene sus fechas establecidas para así poder hacer también ellos la transferencia al gobierno regional. Es por eso que se dio esta, este motivo, ya que, eh, no sabían de algunas fechas, y por eso fue el retraso, según el manifesto. Muy bien, El Cira, te agradecemos como siempre tu participación en Noticias, gracias, estaremos atentos, ojalá el próximo veintisiete, es el próximo martes, se concrete lo ofrecido, y tengamos buenas noticias para ASCOP. Muchas gracias, El Cira, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, un abrazo, buenas tardes, estuvimos con la periodista, El Cira Apósito, desde la provincia de la ASCOP, el Valle Chicama, informando para UPAO Noticias. Vamos a una pausa, y regresamos ya con la parte final de esta edición de hoy, lunes diecinueve de julio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!